PORQUE USTEDES HABLAN DE NO, LO QUE PASA ES QUE ME REBAJAN TODOS LOS DIENTES DE ABAJO. SÍ, Y EMPEZÓ EN FEBRERO, Y SI NO, IBA AHORA, PORQUE ANOCHE ME CHUE UN TRIX EN LA CASA, SI NO IBA AHORA, LA CITA PRÓXIMA ERA HACE NOVIEMBRE, Y YA NO IBA A ESTAR EN OTRO AÑO, CON MI SONRISA, QUIERO QUE ME MANEZCA EL NAVIDAD. ESTO ES UNA PLACA COMO DIEJITO PORQUE USTEDES HABLAN DE CUANDO ESTABAN BORRACHO, PORQUE USTEDES HABLAN DE CUANDO ESTABAN BORRACHO, PORQUE USTEDES HABLAN CUANDO ESTABAN BORRACHO, PORQUE ESTABAN BORRACHO, PORQUE USTEDES HABLAN DE CUANDO CANTÉ LAS PRIMERAS, 2, 3, O SEA, SÍ ME ENTIENDE, DICE UN SEÑOR, HAZ 99 COSAS BIEN, Y NADIE SE VA A FICAR, PERO HACE UNA MAL DE ESAS 100, ENTONCES, SI ME PUSE PEDILLO, Y SI LE ESTABAN A PERO ES UNA DE 100, COMO TE ME PREGUNTARON ANTERIORMENTE, CON ESE CALZÓN DE SPONGEBAC, QUE CAUSASTE UNA SENSACIÓN Y MÁS DE UNA COMPANIERA. PERO HAY TRAMPA, HAY TRAMPA, ESO NO SE PUEDE SER DE UNA, TIENES QUE PREPARARTE, YO ME PREPARÉ. PORQUE HAS MANDADO FOTOS ERÓTICAS, NUNCA, NUNCA, NI CUANDO ESTABAN MORRO, O SEA, NO ME GUSTA JUGAR CON ESO, PORQUE OBVIAMENTE UNA VECES, SI GRABAMOS UN VIDEO, SI ESA LOS HOMBRE, NO TENEMOS QUE TENEMOS QUE TENEMOS A LOS PORQUE NO, 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 NO. PERO COMO LO MANEJAS CON KEÑA, NO ES CELOSA, PORQUE DIGO, NO, NO, BATALLO PORQUE A VECES ME DICEN QUE HAY SI NO, PORQUE, NO, 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 NO. OTRA COSA QUE LE QUIERO HACER A TODOS LOS HOMBRES, HAY QUE TOMAR PRODUCTOS QUE HAGAN QUE TU SANGRE FLUYA, TODO SU SANGRE, O SEA, A MÍ ME ESTÁ CIRCULAR, HAY MUCHOS PRODUCTOS, VENDEN TESTOSTERONA, QUE TAMBIÉN LA VENDEN PARA HACER EJERCICIO, TODO ESO AYUDA PARA QUE, OBVIAMENTE, SE PONGA ASÍ EL ROYO, NO. UN PROYECTO CON TIEGO GABRIEL SOTO Y LA VICEPENDO. NO, YO NO ENTRÓ EN ESA LÍNEA. NO, YO NO ENTRÓ EN ESA LÍNEA. NO, YO NO ENTRÓ EN ESA LÍNEA. SÍ, MÍEN, LARRY HERNÁNDEZ, SI UDES RECUERDAN EN UNO DE SUS MOMENTOS, QUE, BUENO, PUEDEN DECIR QUE SU CARRERA IBA MUY BIEN. ÉL IBA ANDANDO EN BICICLETA ALLÁ EN CALIFORNIA, IBA GRABÁNDOSE, LO QUE MUCHA GENTE DESPUÉS LE CRITICO, QUE LA IMPRUDENCIA DE IR MANEJANDO A ALTA VELOCIDAD UNA BICICLETA SE CAE Y TUVO UN ACCIDENTE DONDE SE GOLPEÓ MUCHO LA CARA, COMO EL BIEN LO DECÍA, SE PERDIÓ VARIOS DE SUS DIENTES, Y ESTO PASÓ HACE MUCHO TIEMPO, Y FUE JUSTO DESPUÉS DE HABER ESTADO EN LA CÁRCEL, FUE COMO UNA RACHA DE VARIAS COSAS. ES UN GATO DE NUEVE VIDAS, TONY, ESTE HOMBRE. YO VIVÍ 20 Y PICO DÍAS, PARA ESTA FECHAS CASI, NO EN NEW BERRY, QUE SEA FELIZ, LARRY, LE HA TOCADO DURO LA VIDA, HEMOS ESTADO CON EL EN MOMENTOS MUY INTERESANTES, YO EN SINALOVA TAMBIÉN LESÉ UN REPORTAJE, Y NADA, EL QUE NO LE GUSTA ENTREVISTADO. NO, PERO, PERO TIENE LA SIMPLE ALTERNATIÓN EN SUS REDES SOCIALES. YO LO VÍ MUY DIVERTIDO EN ESTA ENTREVISTA, LO VÍ SÚPER ABIERTO. Y LE HACE UN MOMENTO AMENO A ELLOS. MARCE, MARCE, PERO VISTE SU TRANSMISIÓN EN LAS REDES SOCIALES EN CALZONES. SÍ, EN CALZONCILLO. YO LO VÍ Y LA VERDAD Y ME PARECIÓ. LO ANALIZASTE MUY BIEN. PARECIÓ QUE LE GUSTA. MÁS QUE ANALIZAR, MÁS QUE CREO ES QUE MUCHOS DE ESTOS PERSONAJES, SABES, DEL MUNDO DEL ENRETENIMIENTO, YA POCO A POCO VAN ABRIENDO TANTO Y TANTO Y TANTO ESAS FACETAS DE ELLOS COMO SERES HUMANOS QUE A VECES SE LES OLVIDA Y PASAN CIERTOS LÍMITES QUE ANTES ERA IMPOSIBLE PASAR. PERO AHORA EN ESTA ENTREVISTA, POR EJEMPLO, LO VÍ MUY ABIERTO, LO VÍ MUY CASUAL, ESTÁS SIN NINGÚN TIPO DE MISTERIO Y A MÍ NO ME MOLESTA, NO ME MOLESTA ENTREVISTA, SON EXHIBICIONISTAS AHORA CON LAS REDES SOCIALES SIMPLEMENTE SE EXHIBEN MÁS, MIEL. EXACTO. PERO DE REPENTE EL SE SIENTE COMODO CON ESO TAMBIÉN, DE PRONTO SE SIENTE TAN CERCA DEL PÚBLICO QUE CREE QUE, BUENO, ENTREN A MI CASA, CONOZCAN, BUENO, NO HAY NINGÚN PROBLEMA. YO CREO, REALITY SHOW. ES LO ÚNICO QUE DESPUÉS NO SE PUEDEN QUEJAR CUANDO LA GENTE SE ESTÁ METIENDO EN SUS COSAS. ESTÁ CERCA COMO LALO MORA, ENTREVISTA. NO, NO, NO. PERO A VER, A VAMOS HABLANDO TAMBIÉN, CRÉDITO A LARRY PORQUE ES UNO DE LOS ARTISTAS QUE HA LOGRADO CAPITALIZAR MEJOR SUS REDES SOCIALES. LARRY TIENE UN PROGRAMA, UN REALITY SHOW, DONDE HA PERMITIDO Y COMPARTIR TODO. ASÍ QUE ESE VIDEO QUE ÉL SUBIÓ A MÍ NO ME SORPRENDE PORQUE ÉL ES ASÍ. Y AHÍ VIERON COMO ÉL DICE. AH PERO TAMBIÉN LO VIESTE. NO SOY LA ÚNICA QUE LO VIÓ. ME ESTÁN ECHANDO LA CULPA A MÍ SOLO. ESTUDIAMOS LA INFORMACIÓN QUE RECIBÍMOS. PERO BUENO YA LO SABE, POR LO MENOS NEGÓ QUE QUIERA SER PARTE DE ALGÚN CLUB DE VIDEOS CON GABRIEL SOTO. ASÍ QUE BUENO, AHÍ LO TIENE. TODOS VESTIDITOS, SE VEN MÁS MUNOS.